¿Qué es tu cuerpo quemar? De ahí en adelante, el cuerpo entra en un estado metabólico muy especial donde comienza a llevar la grasa al hígado y la convierte en un tipo de carbohidratos. Normalmente tú no puedes quemar la grasa como combustible para todo tu cuerpo. Pero cuando estás en esta situación como de estrés, se podría decir, entonces el cuerpo entra en esa nueva fase metabólica donde convierte la grasa en carbohidratos y lo quema muy bien. Así que el ayuno es lo mejor realmente que hay para perder el peso.